¡Ay! ¡Ay, mi Gabán! ¡Ay, mi Gabán! ¡Ay, mi Gabán! ¡Pobrecito mi garzón! ¡Pobrecito mi garzón! Se les secaron los caños después de la inundación Después de la inundación Voy preguntando por él y nadie me da razón Y nadie me da razón Si se murió mi Gabán Me olvidaré del folclor Porque según la leyenda Ese fue su fundador Del joropo bullanguero Donde se inspira el cantor Donde se inspira el cantor Yo pienso que a mi Gabán Lo enterraron sin cajón Y que la garza morena No le rezó una oración Que Dios lo saque de pena Y le concedes perdón ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!